Y aunque parezcas desvistado con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacerte esta canción Ya vas a ver como van sonando poco a poco tus heridas Ya vas a ver como van la misma vida I'm really a cat, you see And it's not my last life at all Hey, so don't bother I want a dream of deception I promise you will never see me cry Don't feel sorry Don't bother I'll be following me But she's waiting Still so close You don't even know the meaning of the world I'm sorry You said you would love me until you died And as far as I know you're still alive Baby, you don't even know the meaning of the world I'm sorry I'm starting to believe it should be illegal to deceive the woman Oh baby, when you talk like that You know you got the hypnotized list So be wise and keep on Feeding the size of my body Señorita, feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Yeah Yeah Baby, sí Yeah Yeah Mira, en Barranquilla se baila así Sí En Barranquilla se baila así Me voy con mis piernas y mi juventud por allá aunque te maten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio Antes de... Cuerpo que aguante Lo he chistado Ya volvió a tropezar Con la misma piedra que hubo siempre Si siento también todo lo que hace mal Y contigo nunca es suficiente atenção ¡Dios! 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 Con kaufen but you can't always wear Darkness ¿Cúz amic te llevaría a ingeniería Come me with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!